A cada fotografía la precedía en muchas horas de charlas porque no me interesaba hacer un reportaje fotográfico a donde fuera a encontrar la luz, la ropa adecuada y listo fotografiar. Me interesaba hacer una cosa más profunda, una cosa que me sirviera y que sirviera desde lo humano, desde lo personal. Soy Julio Pantoja, vivo en Tucumán desde el año 73 y desde aquí desarrollé siempre mi estudia profesional. Soy fotodocumentalista, soy docente en ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. Y trabajé más de 30 años como periodista. A este trabajo lo comencé en el año 95. Fue cuando gana las elecciones en Tucumán Antonio Domingo Busi, que fue el Hitler que tuvimos en Tucumán. Para mí fue un golpe durísimo. Entonces decidí que una posibilidad, una buena idea podía ser trabajar y hacer algún tipo de aporte desde lo mío, que era la fotografía. Así fue como nació este trabajo y durante todo el mandato, durante los cuatro años que estuvo gobernando este sátrapa, yo estuve como, no sé, como decirlo como modo de desagravio, fotografiando a los hijos de sus víctimas, que también son víctimas, por supuesto. La fotografía fue, y en ese momento me di cuenta, como un común denominador, un punto en común, realmente maravilloso. Pasaba que muchos de estos chicos y chicas habían conocido a sus viejos por fotografías, sus tesoros eran fotografías. Estaban muy interesados en la conservación de esas fotos. Entonces las charlas empezaron a fluir con mucha facilidad. Entonces de pronto me descubría horas charlando y hablando sobre fotografía y eso mismo iba interactuando con la historia personal, con la historia de, no solamente de ellos, sino la historia de sus viejos, de sus familias. Y así fue creciendo este trabajo. La propuesta fue incluir como recurso estético la meta-imagen, es decir, la imagen trabajando dentro de la imagen, y por eso decidí incluir al retrato de sus viejos, que en la época en que desaparecieron, que eran veinteañeros, tenían más o menos las mismas edades en que tenían sus hijos e hijas en el momento en que las fotografiaban. Entonces había un parecido físico, había un descubrir y redescubrir el entorno doméstico, familiar. En muchos casos lo fotografié en sus habitaciones, a donde las mismas decoraciones de personas de esa edad, de adolescentes o de jóvenes, empezaban a mostrar más comunes denominadores. Entonces, toda esa experiencia fue, como te decía, muy edificante y algo que me dejó marcas, recuerdos, anécdotas, amistades para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!